Nos parece que la promoción de la independencia económica de las mujeres es la que va a permitir, es el nudo, la falta de independencia, es la que hoy es el nudo para acceder a los derechos, a lo que llamamos la igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque una mujer que no tiene independencia económica no puede decidir cuando quiere irse de la casa de un agresor. Una mujer que no tiene independencia económica no puede decidir incorporarse al mercado de trabajo porque a veces no tiene con quién dejar a sus hijos y eso perpetúa la pobreza y eso es lo que le pasa a las más pobres. Una mujer que tiene una sobrecarga de trabajo doméstico, de atender a niños, niñas, personas con discapacidad, personas mayores, y no tiene una política pública que reconozca esa realidad, no va a tener autonomía económica y por tanto su acceso a los derechos sustantivos de igualdad van a verse muy afectados. Por eso en marzo todos los años desde el Estado, no solo desde mujeres sino de todo el sistema del Estado, porque estas políticas requieren de un conjunto de medidas y de programas que sean convergentes, no solamente mujeres, estamos comprometidos con destacar la necesidad de seguir profundizando. De todas maneras, hoy por suerte pudimos dar algunas buenas noticias que no son, la verdad, cambios significativos, pero poder decir que se redujo la brecha de género, por ejemplo, en el desempleo, esto es, las mujeres siempre nos afectó más el desempleo que a los hombres, esa brecha en la prepandemia era de 3,4% y hoy es de 2,1% y por ejemplo en el mes de enero alcanzó el 1,3%. Es una diferencia muy importante, estamos hablando de 9 y 6,9 de desocupación, digamos que dos puntos porcentuales es muy importante, pero además es importante si uno ve que estamos hablando de la prepandemia, que atravesamos toda esta tragedia mundial que nos atravesó y nos arrastró a todo el planeta durante casi dos años y estamos dando esos números hoy después de la recuperación, algo que no puede decir casi ningún país de la región. Presidenta, por ejemplo, son las que trabajan, pero también son las mujeres las que más cuidan. En lo que hace el sistema de cuidados también, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo falta en lo inmediato, en lo urgente? Bueno, primero en el tema de los cuidados hay dos como grandes vertientes. Una es el cambio cultural, esto es, que se reconozca la corresponsabilidad de los cuidados, que de los niños y las niñas tienen padre y tienen madre y quienes somos responsables somos los padres y las madres. De las personas mayores somos responsables las hijas y los hijos y de las personas con discapacidad, depende de su edad, somos responsables también hombres y mujeres de la familia. Eso es de cocinar, somos responsables hombres y mujeres que vivimos en una casa y de limpiar y de hacernos cargo, de tener la casa en la cabeza, como decimos las mujeres, deberíamos ser responsables todas las partes. Eso es algo que hoy no sucede, estamos presentando los primeros datos porque el 29 vamos a presentar toda la encuesta de uso del tiempo y en estos primeros datos que presentamos hoy constatamos que las mujeres seguimos haciendo el doble, esto es, dos tercios del trabajo no remunerado. Que eso tiene un costo y eso implica producción económica, esto es, tiene una relevancia en el producto bruto, porque además es muy fácil de constatar, si esos servicios los vamos a pagar, sabemos el costo que tiene. Entonces, ese número también, el porcentaje del producto bruto interno lo vamos a dar a fin de mes cuando demos los resultados de la encuesta. Pero entonces lo que decía es que, por un lado, está la vertiente de la corresponsabilidad y de asumirla. Por más sistemas de cuidado, por más política pública en materia de cuidados que exista, si no hay una asunción de responsabilidad y si de conciencia en la comunidad es muy difícil instrumentar. Por otro lado, seguir profundizando en el sistema de cuidados. Ya estamos teniendo un impacto en este sistema de cuidados de esta administración que toma el de la administración anterior y que nos pareció muy bueno y lo hemos mejorado, hemos visto los aprendizajes que hubo en esos primeros años y lo hemos mejorado. Batimos récord de distribución de becas BIS, becas de inclusión sociocultural, que implica que las madres y padres de niños pequeños que en el interior o en algunas localidades no tienen donde llevar un centro de cuidados a sus hijos e hijas, nosotros le damos una beca para que lo puedan atender en lugares privados. Y eso también ha tenido un impacto. El hecho de que las asignaciones familiares se hayan aumentado, pero además se le haya quitado el tope de ingreso, que antes una madre en general de socioeconómico, de contexto socioeconómico muy desfavorecido, decía no me quedo con la asignación o con las ayudas públicas, no me conviene ir a trabajar porque, claro, tiene que cuidar niños, niñas, tienen que hacer la comida y los gastos de ir a trabajar, no le daban las cuentas. Hoy el hecho de que no exista más el tope de ingreso para tener asignaciones ha permitido el ingreso de más mujeres. Esto es lo que se está viendo hoy en los números que estamos dando. Son un conjunto de políticas públicas muy fuertemente centradas en primera infancia, en las personas que más lo necesitaban, que impactaron directamente en la autonomía económica de las mujeres. Obviamente que no es suficiente, que el sistema de cuidados es importante que se vaya expandiendo, pero también que nos comprometamos no solamente el Estado, las empresas privadas, los sindicatos y las comunidades. ¿Va a ir a marcha hoy? No. No voy a estar en el país, pero si estuviera tampoco iría. ¿Por qué usted hablaba de que los mismos que manifestó el año pasado? Sí, este año creo que se agravaron un poco. La consigna realmente nos parece una consigna trasnochada, tiene por lo menos 50 años de antigüedad. Y creo que fue formulada deliberadamente para excluir a por lo menos la mitad de las ciudadanas de este país. Nosotros creemos que este tipo de consignas debería incluir y no excluir. Es una consigna de corte claramente político partidario y cercano a un discurso, aún al más radical que viene desde la central sindical. Nos parece que nosotros, digamos, se está hablando de contra el capitalismo y se hace un relato de hambre que realmente no se corresponde con la realidad de este país, pero además lo dijimos hoy en el discurso y lo reiteramos donde sea, en las democracias liberales con economía de mercado es donde los índices de igualdad entre hombres y mujeres están mejor por lejos. Y por suerte vivimos en una democracia donde aún con consignas con las que no esté de acuerdo el gobierno, todas las mujeres tienen la libertad de marchar y de levantarlas sin que tenga eso ningún tipo de repercusión negativa para eso. Directora, una de las principales preocupaciones de las organizaciones feministas en el marco del día de hoy son los femicidios. Y también se reclama plantear una estrategia de Estado teniendo en cuenta la emergencia nacional declarada por violencia de género. ¿Cómo responde a estos reclamos y por qué se omitió este tema en el discurso de hoy? Bueno, yo en eso estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo en que digan que se ha reducido o que se ha desmantelado nada. La violencia de género ha tenido, es de lo que hablamos en los otros 11 meses del año, es lo que centra el tema y la agenda de género durante los otros 11 meses del año. El presupuesto de mujeres, el 95% está dedicado al sistema de respuesta en violencia de género, estamos continuamente trabajando también con las organizaciones sociales y con todas las áreas del Estado y con el Poder Judicial, con Fiscalía, con el Ministerio del Interior en este tema. Estos temas no tienen una solución fácil y creo que nos hemos dedicado a construir sobre lo que se venía construyendo en años anteriores. Es verdad, no solamente los femicidios, los femicidios de hecho el año pasado fueron menos que el año anterior y ningún año se batió el récord de 2018 que fue el año que hubo más femicidios. A nosotros nos preocupan también las decenas y miles de mujeres que viven en situaciones de tortura permanente porque son víctimas de violencia física y psicológica en sus casas. Y con ellas trabajamos todos los días. Ahora vamos a inaugurar los juzgados especializados. El año pasado inauguramos un nuevo refugio. Vamos a abrir uno en Salto que se había cerrado por problemas hace unos 3, 4 años y lo vamos a volver a abrir. Cada vez nuestros servicios se han expandido más, se han aumentado las horas de atención en casi un 20%. Por lo tanto, estamos muy comprometidos con este tema. El tema fue aludido en el discurso de una forma muy lateral porque queremos específicamente que en marzo se hable de la autonomía económica de las mujeres. Como decía al principio de cuando hablamos ahora en esta charla, sin autonomía económica para una mujer irse de la casa de un golpeador o denunciarlo es muy difícil. Empecé por eso y por eso estamos trabajando también en este tema. Pero estamos en vivo para desarrollados. ¿Se nos puede recordar cuáles son las cifras que se han destacado aquí en este discurso? Sí, primero aclarando que no estamos saliendo a festejar ninguna victoria sustancial. Estamos diciendo que después de haber atravesado una pandemia, en el mercado laboral las brechas entre hombres y mujeres han tenido pequeñas reducciones, algunas importantes incluso, y me parece que eso también hay que destacarlo. Muchas veces los 8 de marzo vengo a dar diagnósticos complicados frente al Presidente de la República y frente al Gobierno para que se entienda que es necesario seguir comprometiéndonos en políticas públicas con este tema. Hoy tenía una buena noticia y me pareció importante que ese medio vaso lleno o tercio vaso lleno también se celebre. En la cifra, en la brecha de desempleo se redujo de la prepandemia, porque también está eso, fueron dos años de tragedia en el mundo, de donde todavía la mayoría de los países no han podido recuperarse. De un 3,4% que era la brecha salarial entre hombres y mujeres en la prepandemia, hoy estamos en el 2,1% y podemos decir que en el mes de enero bajó a 1,3%. Eso es muy importante porque significa, antes cuando había crisis, generalmente el mercado laboral, como dijo el Ministro de Trabajo, cuando hay crisis las primeras en quedar desocupadas son las mujeres y por eso es importante destacarlo. Por otro lado, la reducción de la informalidad. Las mujeres que trabajaban, pero en negro, digamos, en el mercado informal, estaban alrededor del 23 y algo por ciento en la prepandemia y hoy están en el 19 y poco. Esto quiere decir cuatro puntos de reducción. Esto quiere decir seguridad social, quiere decir protección de salud, quiere decir asignaciones familiares y quiere decir más niños protegidos y en camino a salir de la pobreza en los casos más graves. También en el saldo de las personas que trabajan de la prepandemia y hoy tenemos 9.000 mujeres más. Esto quiere decir que lejos de haberse deteriorado el número de mujeres empleadas, incluso aumentó a pesar de, por supuesto, el hecho de la gran bajada de esa curva en el 20 y que después empezó a recuperarse en el 21. Nos parece que son buenas noticias. También los primeros datos de la encuesta de uso del tiempo nos indican que las mujeres trabajan remuneradamente en promedio dos horas más y los hombres unas horas y media más en trabajo no remunerado. Eso quiere decir que se está alcanzando una justicia en ese aspecto. Eso quiere decir que más mujeres salen de la pobreza porque acceden a más trabajo remunerado. Por otro lado, igual seguimos trabajando más. En la suma del trabajo no remunerado y el remunerado, las mujeres trabajamos 55 horas semanales y los hombres 49. Eso quiere decir que trabajamos más. A veces no se toma como trabajo hacer la cama, barrer, cocinar, después de la jornada de trabajo. Pero bueno, por supuesto que lo es. Botero, vuelvo a un tema que usted mencionaba recién sobre los juzgados especializados. Dijo que se va a estar inaugurando uno en Salto. Inicialmente se habló uno de Rivera, ya está el de San Carlos. Puede ser que haya otro en Paisandú. ¿Cuál es la situación? Sí, el de San Carlos se inauguró hace un año ya. Quedaron un poco más atrasados, el de Rivera quedó un poco más atrasado y por lo tanto se decidió pasarlo a Paisandú. Es decir, no va a haber uno en Rivera. Por ahora no. Quizá en una etapa siguiente. Hoy los que están en periodo de trabajo para acondicionarlos, porque son juzgados que requieren una cantidad de condiciones, edilicias, son en Paisandú y en Salto. ¿Y por qué Paisandú? ¿Por qué se nos hizo ese departamento? Bueno, porque allí, primero porque hay una demanda importante. Debería haber, además, las aspiraciones que haya en cada departamento, o en todo caso, al menos en los departamentos principales. La zona litoral del país, igual que la zona de la frontera seca, son zonas de alta demanda. Y bueno, se nos ha pedido, pero además tenemos una muy buena colaboración de la Intendencia de Paisandú y del Ministro Salinas, el Ministro de Salud Pública, porque habíamos identificado un local perteneciente a Salud Pública, que estaría dispuesto y tiene condiciones bastante cercanas a las que pretendemos para instalar el juzgado. Directora, usted recién desmintió el discurso del hambre, dijo en esta proclama. Sin embargo, las cifras de la FAO todavía hablan de una alta inseguridad en nuestro país, alimentaria, ¿no? Sí, pero no creo que podamos decir que en este país hay hambre y que esa puede ser el tema principal para una reivindicación de género. A mí me parece, como integrante del movimiento de mujeres desde hace más de 30 años, que históricamente en lo que hemos estado de acuerdo es en buscar consignas que nos unieran y no que nos dividieran. Es evidente que la consigna del hambre, si tanto se habla de que es necesario una emergencia por violencia de género y hay tanta preocupación en ese tema, ¿por qué no se puso esa como una reivindicación principal? Y se recurre al relato del hambre porque efectivamente hay una polémica entre el gobierno y algunas organizaciones no gubernamentales por un tema de la alimentación de la gente. Me parece que en este caso lo que tenemos que buscar es lo que nos une y no lo que nos divide. Aparece allí lo de la violencia machista, la cultura de la violación, dice estrictamente la proclama. Eso está en la proclama, no en la consigna principal. De todas maneras, hoy es un día para señalar lo que a todas nos parece que debería mejorarse. Yo no voy a seguir con esta polémica porque me parece que no... Ya dije lo que pensaba. Me parece que apelar a la palabra hambre en la situación en la que está este país, el mercado laboral, todos los indicadores económicos, me parece que no corresponde y que es exagerado.